Esto fue lo que pasó hace 366 días. ¿Cómo sucedió? Los diputados del Congreso acababan de aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, el plan que define cómo se distribuye durante el año el dinero de todos. A las cinco y media de la mañana del 18 de noviembre, la Alianza Oficialista aprobó el proyecto en una sola lectura, por 99 mil millones de quetzales. La sesión fue marcada por movimientos de dinero de un rubro a otro, a plena oscuridad de la noche. Uno desató el repudio social. Mientras los diputados aumentaban los fondos para sus alimentos, intentaron retirar 200 millones de quetzales de un programa contra la desnutrición, un traslado que al final no se consumó. Pero devolver el dinero no fue suficiente para apaciguar la indignación de un proyecto validado en la oscuridad. Tres días después, esa cólera llegó a las calles y se tornó en protesta. La zona 1 de la capital fue el escenario de lo que pasó aquel sábado 21 de noviembre. Las primeras manifestaciones se concentraron en la novena avenida, frente a la fachada del Congreso. Al inicio parecía otra jornada usual de reclamos, pero… La jornada subió de tono cuando algunos manifestantes quemaron estas ventanas de la fachada principal del Palacio Legislativo. Sin intervención de la Policía Nacional Civil, el fuego fue iniciado por personas que un año después no han sido identificadas. Pocas horas después, hacia el final de la tarde, la zona 1 dejó de ser un simple escenario de protestas y se tornó en un campo de batalla entre antimotines y ciudadanos. A tres cuadras, todo parecía normal en la Plaza de la Constitución. El clamor de los ciudadanos estaba unido bajo una sola consigna en contra del gobierno. Pero la manifestación pacífica que se desarrollaba aquí, en la Plaza de la Constitución, fue interrumpida por las bombas lacrimógenas que lanzó la Policía Nacional Civil. En una de las esquinas de la plaza, entre la séptima avenida y la octava calle, los efectos de las bombas se hicieron más palpables. En la tarde, los incidentes continuaron. Detrás de mí se encuentra la esquina entre el Portal del Comercio y la Catedral Metropolitana. Y allí, dos personas reclaman que perdieron el ojo a causa de una de las bombas de la policía. Me siento muy orgulloso de estar de esta parte de la historia, ¿verdad? Y no del otro lado. La verdad es que, para mí, estar de este lado, llegar a la situación de perder un ojo, pues, no es nada fácil, ¿verdad? Pero aún así, me siento orgulloso de estar de este lado. Yo, estando del otro lado, pues, no soy capaz de hacer tal cosa, ¿verdad?, de provocar un daño a una persona. La policía reportó 21 agentes heridos por los encontronazos en la jornada, pero se abstuvo de comentar para este reportaje hasta que el Ministerio Público finalice la investigación. Al caer la noche, los disturbios siguieron. La sexta avenida, justo en este espacio, fue testigo de más encuentros entre antimotines y personas, entre las cuales había periodistas. Y con ese recuento de hechos, un año después, ¿cómo estamos? El Congreso aún no ha sido reparado del todo. Las tres salas detrás de la entrada principal tuvieron daños graves. La restauración comenzó en septiembre y está en curso, gracias al Seguro de Legislativo, que asciende a 212 mil millones de quetzales. Pero aún hay detalles pendientes para los que el Congreso levantó una licitación pública hasta en octubre, 11 meses luego del incendio. De los 31 detenidos en las protestas, todos fueron liberados. Solo hay una persona condenada a ocho años de prisión, pero por quemar un transurbano el 28 de noviembre, otra jornada que forma parte de la investigación del 21. Sobre ese expediente, aún no hay resultados. El Ministerio Público formó una comisión de siete fiscales para seguir el caso, que está bajo reserva. El 21 de noviembre es un día del que no todas las autoridades hablan. La presidencia no dio comentarios. El ministro de Gobernación tampoco. Para el de finanzas, en el Congreso recae la responsabilidad de la respuesta ciudadana de ese día. El cansancio de la población y el hecho que le hayan quitado desnutrición y el hecho que también no existió, tal vez esa comunicación de lo que estaba haciendo el presupuesto, y a eso le sumamos que el presupuesto se aprobó en una lectura con 107 votos y se terminó de aprobar a las 5 de la mañana, claramente generó la percepción de que no había transparencia y que las cosas no se estaban haciendo bien. Aunque parece una realidad olvidada en la cúpula legislativa. Ya ni me recuerdo qué pasó el año pasado en el tema, pero este año lo que tenemos que ver es que vaya enfocado a los más necesitados, que se tome en cuenta el problema de la desnutrición que tiene el país y también que vaya enfocado al tema de salud. Gracias, Oye. Para varios de los manifestantes, ese olvido es un reflejo fiel de la democracia guatemalteca. Kenneth, que espera tener su prótesis de ojo en 2022, lo explica. Se siente un estancamiento en el avance hacia la democracia en Guatemala, y más ahorita, que fue un retroceso ahorita en esta administración. Entonces, sí, los guatemaltecos tenemos que informarnos, tenemos que seguir con eso, que es lo mínimo que podemos hacer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.